Hola, mi nombre es Alex Pabulosa y yo soy un artista, escultor y muralista. Y estoy aquí en el Creative Discovery Museum, aquí en Charanuga, para compartir con ustedes técnicas que uso en mi taller de arte. Antes de empezar a crear una obra, a veces me gusta agarrar un pedazo de papel y solamente hacer líneas como para concentrarme en lo que voy a hacer en el estudio. El día de hoy vamos a usar unos materiales, vamos a usar un marcador, pintura acrílica, pero también con marcadores. Este es pastel, pero en aceite, con óleo. Y algunas piezas de Lego y un pedazo de papel. Este es un que le llaman canvas paper, es un papel de lienzo. Entonces lo que vamos a hacer primero, vamos a hacer líneas, pero usaremos el hombro para hacer las líneas. No usen su muñeca porque eso va a hacer que tengan el papel y no van a poder hacer líneas fluidas. Vamos a usar el hombro. Y a mí me gusta empezar de una esquina y solamente crear líneas. Déjenla correr, si necesitan mover, muevan el papel y continúen. Y ya, así terminamos esta parte. Ahora lo que vamos a hacer es que usaremos nuestros materiales para llenar cada área que está aquí. Entonces empezaremos primero con este marcador. Y vamos a usar diferentes tipos de líneas. Pueden ser líneas rectas, pueden ser onduladas o cualquier otra textura que les voy a enseñar más adelante. Pero vamos a empezar primero llenando el área. Aquí estoy usando un color oro. Entonces lo que haga en su mano izquierda, haga en la derecha. Entonces como ya hice esto, ahora pasaremos al otro lado. Y tratemos de llenar un espacio parecido al tamaño anterior. Podemos usar también las crayolas de óleo. Y vamos a hacer, para este vamos a hacer círculos. O puntos grandes. Y hacemos lo mismo en el otro lado. Vamos a cambiar de color. Vamos a usar el naranjado. Y vamos a hacer líneas siguiendo la forma de esta, como de media luna. Y vamos a hacer lo mismo en este lado. También le damos el color. Voy a usar líneas rectas. Y voy a hacer lo mismo en el otro lado. Voy a usar este marcador verde. El color aqua. Y llenaremos acá. Y ya tenemos listo. Y ya tenemos listo. Y ya tenemos listo. Y ya tenemos listo. Lo que podemos hacer también es, siguiendo la rueda del color. Vamos a usar el amarillo, el rojo y el azul son los colores primarios. Entonces cuando mezclamos rojo y azul, nos da el color morado o violeta. El amarillo y el verde nos da el naranjado. Y el, perdón, el rojo y el amarillo nos da el naranjado. Y el amarillo con azul nos da el verde. Entonces podemos usar colores opuestos. Por ejemplo, si aquí usé el naranjado, en lo opuesto el naranjado es el azul. Entonces vamos a usar el azul al lado de ellos. Y para esto vamos a usar líneas en, como zig zag. Aquí es el naranjado, como ya ocupé un área grande, voy a hacer una pequeña aquí. Y entonces tengo el verde, lo opuesto el verde es el rojo, lo que sea de rojo. Y voy a llenar el labio. Si eres un niño más pequeño y no quieres pasar de las líneas, lo que me gusta hacer es, es como marcar alrededor y después relleno. Así. Hago lo mismo aquí. Marca primero alrededor de nadie. Y después relleno. Entonces ahora tenemos que usar el amarillo y así después usamos el opuesto, que es violeta. Entonces el amarillo sería, vamos a hacer, vamos a llenar el espacio. Si eres un niño más grande, yo uso el dedo para parar en su color. De este lado así. Y llenamos acá. Lo opuesto es el violeta, lo pondremos acá. Y de este, lo opuesto es el violeta y lo vamos a poner en este lado. Si vives en el área de Charanuga o vienes a visitar, ven aquí al museo, al Creative Discovery, que ellos tienen muchos materiales de los que tú puedes usar y explorar a la misma vez. Vamos a hacer, vamos a romper este pedazo aquí. Y llenaremos este espacio. Vamos a romper este tema. Vamos a romper ese tema. El propósito de esta actividad es de conocer a los materiales, si es que nunca has pintado con uno de ellos puedes usarlo, explorar antes de utilizarlo en tus dibujos, vamos a usar otra línea diferente y vamos a hacer esta como un espiral. Yo paso uno aquí también. Ahora saliamos otro color. Y vamos a hacer como cuadrados. Y podemos seguir usando. Diferentes formas por ejemplo como si fuera tipo escalera. Diferentes formas por ejemplo como si fuera tipo escalera. El punto de esta actividad es de que se diviertan, puedes usar el color negro y rellenar algunas áreas que causan interés en su dibujo. Vamos a usar también los bloques de lego y podemos usar el color. Vamos a usar el café. Ponen el bloque abajo del papel y presionas un poquito de oro. Y te va a dar esa forma. Y te va a dar esa forma. Si tienes piezas más pequeñas. Si tienes piezas más pequeñas puedes usarlas para crear diferentes texturas. Y copiaremos eso aquí abajo. También podemos usar estos bloques y pintar con ellos. Vamos a usar el color aqua. Vamos a pintar la parte superior y después usarlo como una estampa. Estampa. Vamos a pintar la parte superior. Y vamos a usar este otro lado aquí. No dejes piezas así en blanco o alias en blanco. Si quieres usar el color del papel o del lienzo, haz estampas o texturas pequeñas para que se pueda ver el color de tu papel, porque si lo dejas en blanco parece como que se estuviera incompleto. Puedes limpiarlo para que siga jugando con él después. Algo que podemos hacer también es usar dos colores, vamos a usar el rosado y el violeta y lo haremos así. Hay veces que haciendo esto me ayuda a crear algún diseño para mi próxima pintura. Y así experimento con nuevos diseños, nuevas formas que puedo copiar en la obra que voy a hacer. Ahora vamos a cerrar aquí esta parte, lo haces con líneas rectas. Y lo haremos aquí también. Ahora nos quedan unos cuantos pequeños. A veces me gusta ponerlos en color negro, solo para crear un tipo de atención en el diseño. En verdad puedes usar muchas formas, aquí yo tengo unos ejemplos. Este es de mi niña de 6 años, que hizo este. Esta es mi otra hija que tiene 11, que ya decidió pintar más que todos los espacios. Y este es el que yo hice, que también experimente con muchas otras líneas. Vamos a hacer también puntos. Vamos a copiar con, no hemos usado el verde mucho. Este verde sí, el naranjado, vamos a ponerlo aquí. Solo observo alrededor de que no hay que dejar algunas alias en blanco, ni rellenarlas. Algunas líneas me gusta enfatizarlas más y las trazo otra vez con negro. Solo para hacerle señalas interesante. Vamos a poner un poco de amarillo acá. Y ahora observar, de que no hayas dejado ningún área en blanco. Yo creo que aquí tenemos... Puedes usar papeles más grandes, puedes usar los más pequeños. El propósito es de que te diviertas, de que explores con nuevos materiales. Por ejemplo, si nunca has usado un marcador con acrílico, este sería un buen momento para usarlo. O la crayola de aceite. Pues la cuestión es de que te distraigas, que te entretengas y que explores mucho. Bueno, espero que te haya gustado este proyecto y me gustaría verlos tuyos pronto. Hasta luego. Chao. . . . Gracias por ver el video.